What a team Así nací y así voy a morir Barroquero Ahora, lo voy a hacer Cuando llego bien tarde en la casa mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevando me tiene muy triste Cuando llego bien tarde en la casa mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevando me quiere Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho, pero más Háganle a la calle yo voy Y si te molesta a lo que tú quieras Y si te molesta a lo que tú quieras En mi trabajo soy un esclavo A mí nadie me da un sentado Yo tengo mera y yo a tu nombre lo trago ¿Qué vaina te queda de todo lo que yo ha conocido? Todo te lo he dado, en la casa nada te ha faltado 20 pesos para el supermercado y como he vuelto tú siempre te has quedado Cuando vengo en la calle sí, quiero dar besote y la respuesta que recibo en ti Que te lo den tus amigotes Llegándote que no te doy cariño, escuchándote canto de los vecinos Cuando salgo me vengo con cretinos y me porto bien yo te hechando frío Cuando llego bien tarde en la casa mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevando me tiene muy triste Así me conociendo mi amor Cuando llego bien tarde en la casa mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevando me quiero Oye pero déjame vivir Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero Yo también te quiero, mami Yo también te quiero, mami Me voy a hacer rodillas de soltero Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero Por ahí están diciéndote que te monto los gachos Tranquila, mami, yo si tú más La gente siempre gana Que yo tenés borracha, es la que me esté seduciendo Rápido yo la despacho Es que te quiero a ti, te amo a ti, te adoro arriba Otro de comentarios que en la calle se dicen de venir Eres una buena reyes como tú Para ti tu cuero está con la luz, la que ilumina mi vida, la que quiero mucho encabezé. Venga esa paleta tranquila, mujer no me saques de tu vida. Pago mami lo que me pidas, si quieres corro en bolas por toda la bebé. Pero sigo siendo barranquero, barranquero. Hasta la muerte. Cuando llego bien tarde en la casa mi mujer me dice. Esa vida que tu estas llevando me tiene muy triste. Cuando llego bien tarde en la casa mi mujer me dice. Esa vida que tu estas llevando me quiere. Una vida de perro, vida de soltero. Yo puedo quererte mucho, pero mas me quiero yo. Una vida de perro, vida de soltero. Yo puedo quererte mucho, pero mas. Hágale a la calle yo voy. Y si te molesta, haz lo que tu quieras. Hágale a la calle yo voy. Y si te molesta, haz lo que tu quieras. Mami, abre la puerta por favor. No. Vito, no sea mala. Todo lo que diga era mentira. No te creo perdón. Abre la puerta mami. Ay Vito, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Mentiroso. No lo vuelvo a hacer por favor. Ya tu sabes, este es Panama Music. La empresa que siempre lleva la delantera. Yo que creo. Yo no yo. Pasado, presente y futuro. Aldo Rocks.